Ah, coño, es baja confirmada. Es baja confirmada, Jadani. Mírame. Mira, mira, aparecerá aquí. Mírame. ¿Qué es esto? Tío, ¿por qué pusiste baja confirmada? Mira, se puede traer perfectamente. Llego detrás de uno o dos años. Mira, mira, mira. Lo estoy poniendo en el culo a un ol C4. Ahora va a volar. Chao, no más. Bueno, no espera, me cago así, mi hijo. Otro hitmarker. ¡Y no lo mato! Me has acabado la rapea. A ver si toca buscar String, tío. Ok, estoy detrás de uno otra vez. Qué malos son, tío. El Destroyer este es malísimo. Sí, es malísimo, chaval. Malísimo. No tiene ni puta idea. Mira, 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 le estoy dando vueltas. ¡Destroyer! Hola, hola. Es malísimo, Alves. A fregar. Voy a intentarle tirar el Javelin a uno que esté de espaldas, tío. Nooo. A punto de hacerme baja doble con el Javelin. Uff. Es difícil, tiene que estar quieto, tío. No. Que me mate este paquete, que vergüenza, tío. Venga, vamos a trollar el T aquí arriba, que le tira un Javelin. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El Javelin, que tiré un Javelin rapa de Piggy justo ahí enfrente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira los dos. ¿Qué es eso? ¿Por qué lo quiero poner en... Yo es que le disparo a la encinita, tío. ¿Quién será el que queda en sillita? Mira, 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 estoy atrás de uno. Mira, no mates a este, Tadani. No lo mates, cabrón. Mira, 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 no se gira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira qué malo es. ¡Hola! ¡Sáltale por encima! ¡Sáltale, mira! Tírale el radar. Espérate que hay baño. ¡Que hay baño! ¡Mierda! Se giraba con uno de sensibilidad. ¡Mierda! 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 Gracias por ver el video.